¿Qué estás haciendo, mami? Mi chache. ¿Tú qué? Mi chache. 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 Mucho de peden en los autores en inglés. Y ahora son finados, ¿no? No me detienes, mami. Mi chache. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Vamos a ir adelante. Mami. Pintale. ¿Cuál es para que juegues? Ay, a ver, excuse me. Lady. Aquí es una. Oh. Ponen la tira. No. No, no. No, no. No, no. No, no. Así como dice arriba. Así como dice aquí, la I. No más aquí es que dice, mami, I'm going to write over the side no, or I can help her write over the side. Los A's de mi gorda. Así. Parecen unos nueves. No más la E. No, mami. No, es una bolita, otra vez hiciste una bolita. No es una bolita, es una ira. Tienes que mirarla de aquí, ¿ves? Tienes que hacerla igual. Tu cita es una O. Aquí no. ¿Tienes que hacerla o te ayudo? Con la manita. ¿Una rayita? Mami. Merci. Hey, mami. Con cuidadito. Please. ¿Ok? Careful. No les desdrecie. Gordita. ¡Mam! Careful, mami. ¡I'm going to tell you! ¡Shh! ¿Qué es el fin? A ver, ¿qué es el fin? No, es un circle. No, no, aquí. Ok, I'll help you. Tira así, Aneli. Así. ¡Halo! Tira esto straight y luego haz un art. A ver, aquí. ¿Puedes agarrarlo? Agarrar el pienso. Mira. ¿Qué es esta? Mira, le mis ollo aquí, mira. En este papel, mira. Te enseño una. Estira, mami. Esto así y ya nomás así. ¿Ves? Así no. ¿Qué? Una rayita y luego así, ¿ves? Como allí. A ver, mira. Ahí. No, no, no. Mami. ¿Qué bien? Si no, no, no. No, no, no. ¿Ok? A ver, ¿a dónde se está apoyando aquí un ojo? ¿Hay un ojo aquí o qué? Oh. Mira. No saco de abajo, güey, porque la mamá te pasa. Ok. ¿Ponemos ahí, mami? ¿Eso? ¿Ponemos ahí, mamá? Oye, te lo doy. Rápido, ¿ok? Tira. Esta es un rayito así. ¿Qué es así? Así, la rayita. Oh, sorry, sorry, sorry. Sorry, el teléfono. A ver, así. ¿Ves? Así. Tienes que dibujar. Ya. Ya. Oye, tienes que escribirlo abajo, ¿no? Ya. Aquí otra. Mami, mira bien desde arriba para que las hagas igual. Ok. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí. ¿Una E? Mami, yo me voy a poner un pano. Mami, yo me voy a poner un pano. Mira, ¿ves? Como aquí. La colita. ¿Qué me pasa? No, no, no. ¿No sabes? Hum. ¿Y es que te puedo poner un pano? Mala. ¿Y es que te puedo poner un pano o no? Sí, es que... Ya digo que si te puedo poner un pano si quiere. No, pero... Pero primero llena estos. Mira. Ya no más de esta. Mira, nunca visto de... Memo. Ya. ¿Qué pasa? Lo olvidó, Memo, está su control. De un car que tenía. No, 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 no. Mm-hmm. Todo. Mira, no, 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 no. Sí que le pida, lo que pasa es que no está el carrito. ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Qué? ¡Me está viendo mal! ¡Mami! ¿Eso qué? ¿Entonces qué? No le haces que lo hagas mal, nomás bórralo y nomás mira arriba. Nomás ponle atención, ¿ok, mami? ¿No puede tener más gordita? Sí, sí. La boca no, mami. ¿Ok? ¿Please? Nomás bórralo. ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? I think the coffee thing with other things. ¿Y cómo es tu mamá? ¿Bien? Sí. ¿Y cómo es tu mamá? ¿Qué se oye? ¿Y cómo es tu mamá? A ver, a ver, ven. ¿Cómo te pasas, mija? No, mija, pues el culpo solo es buscarme el novio. ¿Y tú estás conmigo? ¿Me hagas un follow-up en Facebook? ¡Mija, la la chingada! No. ¡Meooo! No. Sí, I can't... I forget you're always with your fucking phone. Gracias por ver el video.